Hola a todos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la cápsula de educación física, todos por una vida sana. Yo soy el maestro Azaela Costa Reyes y el día de hoy trabajaremos una actividad para las niñas y los niños de preescolar. En esta ocasión trabajaremos una actividad en la que voy a tener que tener mucha atención y concentración porque realizaré movimientos controlados con mis piernas. Si puedo hacer bien esta actividad después podré realizar otras que sean más difíciles. El día de hoy utilizaremos como material cinco hojas de papel, les recomiendo que sean hojas de reuso. Vamos a partir cada una de esas hojas y en ellas dibujaremos una figura geométrica. Las figuras que utilizaremos son círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y rombo. ¿Alguno de ustedes ha realizado movimientos de manera consciente con sus piernas? ¿Qué tan bien reconocen ya las figuras geométricas? ¿Qué tan rápido son encontrando y reconociendo figuras u objetos que les pidan? Vamos a empezar con nuestra actividad, pero para eso es importante que primero realicen los debidos movimientos de calentamiento. Vamos a hacerlo girando alrededor del círculo que formé. Este círculo lo voy a formar utilizando las hojas de papel que ya les pedí. ¿Están listos? Empezamos. Muy bien. Vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora en sentido opuesto. Perfecto. Perfecto. Muy bien hecho. Un último ejercicio. Vamos a caminar sobre el círculo que formamos, pero sin pisar las hojas de papel. ¿Están listos? Vamos a hacerlo. Vamos a tener que pisar en medio de las hojas con mucho cuidado para no pisar el material con el que estoy trabajando. Perfecto. Muy bien hecho. Podemos empezar nuestra actividad. Mi actividad se llama mente lista y pies también. Lo que tengo que hacer es utilizar mis piernas para señalar una de las figuras que están colocadas en el piso. Para eso vamos a tener que utilizar la ayuda de otra persona. En esta ocasión a mí me ayudará la maestra Carmen. En casa puede hacerlo papá, mamá o alguien más. ¿Están listos? Empezamos. Cuadrado. Triángulo. Círculo. Rectángulo. Muy bien hecho. ¿Pudieron hacerlo? Vamos a hacerlo nuevamente, pero en esta ocasión utilizaré solamente mi pierna derecha. Círculo. Cuadrado. Triángulo. Rectángulo. Círculo. Excelente. Buen trabajo. Vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora utilizaré mi pierna izquierda. Rombo. Cuadrado. Rectángulo. Círculo. Muy bien hecho. ¿Con qué piernas pudieron hacerlo mejor? ¿Con qué piernas se les dificultó un poco? Vamos a hacerlo nuevamente, pero les propongo un reto. Vamos a hacerlo de manera alternada. Primero voy a usar una pierna y después la otra. Yo voy a empezar con mi pierna derecha. Triángulo. Cuadrado. Rombo. Fuerte. Círculo. Excelente. Muy bien hecho. Les fue un poco más complicado, pero estoy seguro que es igual de divertido. Pero hay algo importante que quiero decirles. Estoy seguro que ustedes también solamente están señalando la figura que se encuentra delante de ustedes. Recuerden que tenemos dos figuras de cada una. Vamos a hacer nuevamente la actividad, pero ahora tendré que tocar la figura que está delante de mí y la que está detrás también. ¿Están listos? Empezamos. Voy a empezar con mi pierna derecha. Cuadrado. Listo. Triángulo. Rectángulo. Círculo. Excelente. ¿Cómo les fue a ustedes? Fue un poquito más complicado, ¿verdad? Pero igual de divertido. Nos toca hacerlo con la pierna izquierda. Rombo. Rectángulo. Círculo. Triángulo. Excelente. Muy bien hecho. Vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora de manera alternada. ¿Están listos? Empezamos. Círculo. Rombo. Cuadrado. Rectángulo. Excelente. Muy bien hecho. Muchas gracias, maestra. ¿Cómo les fue a ustedes? Estoy seguro que les costó un poco de trabajo, pero es divertido intentarlo. Recuerden, si me equivoqué un poco, no hay problema. Sigan intentándolo. Recuerden que lo importante es practicarnos y divertirnos, porque jugando también cuido mi salud. Nos vemos en la próxima.